No quiero ser a ti, no quiero ser Ahora quiero que me des noches completas, noches completas Ya no quiero ser tu amigo con derecho Ahora quiero ser tu dueño y algo más Ya no quiero jugar a las escondidas Y esconderme de todita tu familia Quizás que me amas, quizás que te amo Que somos el uno para los que nada más Ya no quiero ser tu dueño y algo más Yo no me conformo con un tejido Ahora quiero que me des tu amor entero Ya no quiero verte solo estos días Ahora quiero verte toda la semana Me da la gana Ya no quiero ser tu amigo con derecho Ahora quiero ser tu dueño y algo más Ya no quiero jugar a las escondidas Y esconderme de todita tu familia Grita que me amas, grita que te amo Que somos el uno para los que nada más Y eso es todo para mí Gracias, gracias Ya es todo amigos con derecho Gracias, gracias